Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se encuentra a discusión proviene de una iniciativa presentada por el Presidente de la República. Por su naturaleza, bien podría haber sido presentada por cualquiera de sus predecesores, al igual que las reformas paramétricas que siguieron a las reformas privatizadoras del cedillismo y al calderonismo. Solo tratan de corregir fallas del sistema actual, las cúpulas y mover piezas del tablero, sin entrar a fondo al análisis y la crítica del modelo privatizador de pensiones. Al igual que las reformas neoliberales, se tejió en oscurito con la venia de las cúpulas empresariales y las burocracias sindicales. Con la reforma, el gobierno federal asumió la propuesta de reforma que el Consejo Coordinador Empresarial y la AMAFORE le sirvieron en la mesa. El Presidente presume tanto su visión de la historia, que bien pudo haberse puesto a estudiar el papel del Estado mexicano para lograr la expedición de la primera ley del Seguro Social en 1942, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y el pago de cotas obreros patronales para sostener los beneficios de ley en favor de los trabajadores y sus familias. Solo entonces, verían los limitados de una visión que parte de solucionar un problema creado por la capitalización individual, teniendo como única opción a la propia capitalización individual. Esto se llama patear el bote, aplazar los problemas, reducir los efectos de la crisis con recursos públicos y pasar a la siguiente generación el costo de medidas que aparentemente beneficiarán a asegurados, a los pensionados y a sus beneficiarios. El gobierno malgasta una oportunidad para atender estructuralmente el horizonte pensionario de los trabajadores, remendando parches por aquí y por allá, para no ocultar su indolencia y su ignorancia ante el problema. El objetivo real de la reforma plasmada en el dictamen que copia al carbón la iniciativa del presidente es preservar el sistema de ahorro para el retiro a costa de promover mayores recursos fiscales. Como toda reforma neoliberal, esta socializa las pérdidas del sistema, subsidia la ineficiencia de las afores y la rescata de su inminente fracaso. En la reforma propuesta, el Estado deberá hacerse cargo de pagar pensiones mínimas garantizadas a más del 80% de los trabajadores de la generación AFORE, la que se supone financiaría con ahorro propio sus pensiones según la reforma de 1997. El SAR, así reformado, seguirá siendo eso, un sistema de ahorro, un sistema de capitalización individual, soportado por una enorme carga de subsidios públicos que garantizará pensiones mínimas por el Estado, pero no pagará mejores pensiones. La propuesta crea una falsa ilusión de bienestar al sumar artificialmente la mal llamada pensión universal para adultos mayores a la pensión contributiva. El derecho ciudadano a un apoyo monetario universal siempre será bienvenido, aclarando que no se trata de una pensión sino de una ayuda económica para los adultos mayores del país, la cual eventualmente deberá remodelarse progresivamente para incidir en una redistribución de ingresos en la vejez más justa. Se dice que la reforma mejorará la pensión al incrementar la aportación tripartita al sistema de 6.5 a 15.0 por ciento, donde los patrones absorberán la mayor carga. Pero la propuesta en detalle revela por qué los patrones acceden a contribuir con mucha generosidad a las cuentas individuales de los trabajadores. El aumento no va a ser general y su gradualidad quedará borrada por el simple efecto inflacionario. el grupo lamentario del PRD como ya se dijo votará en contra porque esta reforma de fondo no beneficia a los trabajadores y no se que no se diga aquí que si habrá ese beneficio real para los trabajadores en realidad compañeros y compañeras que no se nos engañe que no se engañe al pueblo de México esta reforma tiene tinte neoliberal muchas gracias compañeros y compañeras es cuanto diputada presidenta gracias gracias